¡Hola! ¿Qué tal amigas y amigos de El Femenino? Los saluda nuevamente Rocío Yalitza desde Pamboleras, México con los resultados de la jornada 4 de la Liga MX Femenil la cual cada vez se pone más emocionante y todo inició jueves pasado con el partido entre América Femenil y las centellas del Lecaxa las americanistas se llevaron la victoria 6 goles por uno y pues bueno aquí cabe destacar la excelente participación de Bexy Cuevas quien anotó 3 de esos 6 goles El siguiente partido fue el Cruz Azul contra las Rayadas del Monterrey hay que destacar que Cruz Azul cada vez se ve mejor se ve un equipo más sólido si lo comparamos con temporadas anteriores pero lamentablemente para la causa cementera los resultados no les favorecieron con las Rayadas vencieron 2 goles por 1 a las locales cabe destacar los goles de Buckingham y Solís y nos vamos hasta el estadio La Corregidora en Querétaro donde el equipo de Galles Femenil recibió a las Pumas las Pumas ya están despertando por fin y vencieron 3 goles por 0 a las locales estos goles fueron a cargo de Chavero quien hizo doblete y Guajardo y donde hay preocupación es en el equipo de las Cholas de Tijuana quienes lamentablemente perdieron 6 goles por 1 visitando a las Tigres que nuevamente se lucieron por un equipo súper bien estructurado pero la presión llegó para las tijuanenses quienes tienen que dar lo mejor de ellas sí o sí de Nuevo León viajamos hasta Puebla donde La Franca venció 2 goles por 0 a las Diablas del Toluca estos goles fueron a cargo de López y Adriano y las Tuzas del Pachuca visitaron al Atlético San Luis y les ganaron 2 goles por 0 estas anotaciones fueron a cargo de Serrano y Martín y otro de los equipos que va con todo son las Chivas Rayadas de Guadalajara quienes vencieron 5 goles por 0 al Mazatlán estas anotaciones fueron a cargo de Alicia Cervantes quien realizó 3 de estas anotaciones así como Norma Palafox y Carolina Jaramillo de verdad andan en plan muy muy grande El León recibió a las Bravas de Juárez y les ganó 1 gol por 0 esta anotación fue a cargo de Sonia Vázquez y ya para finalizar la jornada Santos recibió a las Rojinegras del Atlas el Atlas venció 3 goles por 0 a las locales gracias a los goles de González, Ibarra e Intervive y hasta aquí mi reporte desde la Ciudad de México les deseo una excelente semana y les presento a Pambito quien les envía un cordial saludo les mando un fuerte abrazo nos vemos muy pronto sigan al femenino y no se pierdan este hermoso deporte adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!